Vamos, 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 señores. Yo quiero, yo quiero, en esta parte del programa, hacer en que ustedes amamos hacer un análisis, una radiografía de un ser humano. De un personaje que está donde quiera, y yo quiero que ustedes, como sociólogos que son, sociólogos populares, me hablen de el mal genioso. El mal genioso. El mal genioso. Háblame del mal genioso. El mal genioso. Porque el mal genioso no es aburrido. No, el mal genioso. El mal genioso. Ok, eso es lo que, ya la primera aclaración. El mal genioso es mafieta. ¿Eh? El mal genioso es mafieta. Oye, bien. Y canea. Y lleva vida social. Y lleva vida social. El mal genioso tiene una, tiene una, tiene una, un gesto que es lo que lo identifica. Ajá. Eso es un mal genioso. Pero el mal genioso, Jochi, no se le dice que un vecino le dio un golpe al carro. ¿Cómo la cosa? No se le puede decir. Bueno, yo no lo puedo decir a ese muchacho, a fulano, que el vecino le topó el carro. Ajá. Allá abajo del parqueo, Jochi. Ah, exactamente. O sea, la gente ataca. El mal genioso se dispara. Se dispara, yo entiendo como por qué se dispara. Sí, porque hay una cuestión interna, no es externo, porque el aburrido es externo. Sí. El mal genioso es interno, y lo saca. Ajá. El mal genioso tiene dos cualidades a nivel corporal, que son, que el coro puede estar encendido, pero él tiene los brazos cruzados. No, 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 porque el mal genioso se mete en la dinamica. Si no se escucha, lo que pasa es que el mal genioso... Lo que pasa es que él entra en la dinamiquilla. Lo que pasa es que el mal genio... El mal genioso es como de golpe, es como de golpe. Es que el mal genio es la reacción cuando tú le dices a una persona lo que él no está de acuerdo. Ajá, eso puede ser. Por ejemplo, el mal genioso no va a jugarte un tapón. No, no. No va a jugarte un tapón, ni que tú le toques a vosotros. El mal genioso, acuérdate que es soberbio. Soberbio, wow. Sí, porque se le dispara, que se le dispara un break. Y si se puede decir, mecha corta. Exactamente. Es mecha corta. Es mecha corta. El mal genioso es impaciente. Impaciente. Impaciente, no espera a nadie. Si dijo que se va a pasar a un par... Yo soy mecha corta. ¿Tú eres mecha corta? Yo soy mecha corta. Y no aguanta como muchas cosas. No, no, no. Y mire que está bueno y chitoso y agradable. Y lo que yo estoy diciendo, entonces no es aburrido. No, no es aburrido. Lo que pasa es que tú vas a una plaza comercial y él quiere comer hamburgues. Ajá. Entonces tú quieres comer pizza, pero la fila de la pizza está larga. Está larga. Y tú no puedes comer hamburgues. Tú te miras la fila de la pizza. ¿Por qué tenemos que comer pizza? Porque mira, comes hamburgues, mi hija. Te va a morir porque no vayas a comer pizza. Eso es perfecto. Tú tienes que comer pizza hoy, que la fila está larga. No. Si hay una gente que no quiere hacer a la fila y le dice, Pero no vamos a hacer esa fila. Lo lleva así. No, no. Yo no voy a hacer esa fila. Espérate, ¿cómo vas a hacer? Tú tienes que comer pizza hoy, que la fila está larga. Espérate, por ejemplo, yo ando contigo. Tú andas conmigo. Tú eres el más genioso. Hace hambre. Hace hambre. Yo digo, pero vamos a comer pizza. Vamos a comer pizza. Vamos a comer pizza. Entonces, ¿cuándo vamos a comer pizza? Espérate, llegamos a la fila de la pizza. El más genioso, en primera instancia, él te da la opción y te dice, Mira, pero la fila de la pizza. Sí, sí. Él te dice, la fila de la pizza, hay siete gente que en lo que llegamos nos van a dar 20 minutos. Pedimos la pizza y nos van a dar 12 minutos o menos de espera. Pero, como quieras, son 12 minutos. Sí. Antes de comer, ya vamos a llevar a 45. Vamos a comer hamburgues, que no hay nadie. No, pero yo lo que quiero es pizza. No, pero mira, podemos... Yo lo que te digo es, si tú quieres, ve a comer pizza. Lo que pasa es que ya yo me voy a comer hamburgues y yo tengo que irme a las dos. Sí, pero oye, pero eso... Pero es hoy que tú tienes que comer pizza. Hoy, tú tienes que comer pizza hoy. Porque te estoy diciendo, te lo he dicho tres veces, mi amor. Te lo he dicho tres veces. Vamos a comer hamburgues, que no hay nadie. No es hartarte lo que tú quieres. Come pizza en la noche, pídela de tu casa. Es más, mira, si tú quieres no comas nada, yo no voy a comer hamburgues. Ay, es enfadado. Es enfadado. Es el margenioso. Y ya mi amor, la gente se lo cuenta. Oh, estaba yo con Hochi. Ay, ¿no? Sí, sí. ¿Qué voy a decir que les ahogaste? Lo de Hochi no tiene madre. O yo toco con Hochi, que estaba en una diligencia. Entonces, ya hay una fila. Y digo, oye, ¿para qué hay que hacer esa fila? Es que yo, mira, la vaina de Hochi. Y el que sabe que me daño y eso dice, bueno. O sea, ¿cómo le dice Hochi? El que dice, ver hasta fulano. O sea, yo viendo este panorama, al margenioso no se le puede llevar a la contraria. No. Es el problema. Tú puedes llevarse hasta un nivel. Hasta un nivel. O sea, hasta un nivel que no le afecte a él. Si le diste un consejo al margenioso y le salió mal, prepárate. ¿Cómo así, por ejemplo? Estamos en un tapón. Y yo te digo, dobla por ahí. Dobla por ahí, que por ahí no hay carro. Que por ahí no hay nada. Esa carga que sigue. Entonces, tú sabes, aunque dure lo mismo, sí se metió y dice, mira la fila de carro. Porque quién me manda a mí, está me llevando de este animal. Porque tú tienes carro acá. Un vecino mío, el hijo le dañó una computadora que él tenía. De esta nalgona que había antes. Sí, sí. Que había que prenderle y tener una cubeta de agua al lado para echarle agua para que se vaya enfriando. Un calor quedaba esa computadora. Entonces, el hijo se sentaba ahí a escribir artículos que él hacía. Oh, artículos. Él hacía artículos para la prensa. Para la prensa, un periódico, El Camino. Él quería para Camino y para un partido de izquierda. ¿Y le pagaban? No. Un señor transformador de Nueva York, un vecino. Y se sentaba, porque era mecanógrafo, y se sentaba. Se ponía su lente, la punta de la nariz y empezaba a escribir sus artículos. Fulano, cambia esa computadora que ya es... Perspectiva Política. ¿Por qué el barro ha cambiado? Yo me acuerdo de ese. ¿Por qué el barro ha cambiado? Títelo así, títelo chicle. Oye, imagínate, no puede tener mucha de chicle. Espérate, ¿cómo es la cosa? Cambiaron las escuelitas por bancas, licores, bares. Ya los niños en los hogares escondidos. Ahora se esconden para hacer cosas malas. Pero muy chulo. Entonces, el hijo había hecho un curso. Había hecho un curso en un instituto. Y el papá jamás cambiaron. Lo convenció. Cambiando las escuelas de sitio y el chamaquito cambiando. ¡Pum! Se le raron todos los archivos. ¡Ay! ¡Mamacita! ¿Papá va a cambiar? ¿Papá va a cambiar? ¿Papá va a cambiar? Sienta. ¿Papá va a sentar? ¿Qué hago? De contraña, quita aquí. Aprieta aquí. Llegó el técnico de tricón, montó su internet bien. Pero le hicieron vaco y se borraron todos. ¡Ay! 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 No, me dicen al niño, por todavía. ¿Cómo le dicen? Sentú. Le dijo, ¡oh! ¡Sentú! Entonces. Y los archivos. Porque yo. Ya yo vi que bote en mi cuarto. ¡Ese muchacho! ¡Ese muchacho! Otra cosa. Otra cosa del mal genioso. Tú no le puedes poner condiciones para ir a ninguna parte. Por ejemplo. Si tú le mandas una invitación que dice, traje formal. Ajá. Tú llegas, porque tú conoces a tu papá, y llegas con tu saco. Papá, vámonos. Vámonos. Pero mira el saco. Yo no me voy a poner el saco. Uh-oh. Papá, mire, la invitación dice, traje formal. No, no, vámonos. Y se van, pero el hijo anda con el saco. Ajá. Cuando se desmontan. Papá, mira el saco. Yo no te dije de la casa que yo no me iba a poner el saco. A mí hay que ponerme condiciones para ir a la fiesta. Exactamente. Y se te riega. Sí, porque el mal genioso. El mal genioso no aguanta nada que le moleste. No, no. El mal genioso no usa ni corbata ni corbatín. No, no puede. Yo no voy a poner el saco. Uno está amarrado ahí. Es un país de calor. Y voy a andar con un poco. Sí, sí, sí. Exactamente. No, yo no voy a poner el saco. Dios mío. Entonces, según lo que ustedes plantean, el mal genioso, tú no le puedes preguntar ahora, tres veces en la semana, porque te van a poner un reloj. Sí, 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 sí. ¿Cuál es el coraje? Cinco y diez. Ok. Eso fue el lunes. El miércoles. Correa, la hora, por favor. Cinco y doce. Viernes. Correa. Dime a ver, Yeren. ¿Todo bien, Merenito? Tranquilo. ¿Cómo quiera, hermano? Yeren, tú solo un latín a la hora. Es que estás descargada. Madre, 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 que estamos hablando. Mira, es de Correa que estamos hablando. Mira, está borruga a veces. Yo le pedí un chin de café. Ahora tú estás borruga a veces. Yo le pedí a Correa, no le pedí a Correa, no le pedí a Correa un chin de café. Qué buena cosa. Yo siempre he dicho eso. No, perdón. Yo no le pedí a Correa café. Nos montamos porque íbamos tarde ya. Ajá. Y él me dice, ¿quiere café? Y yo digo, bueno, sí, déjame un chin. Y me dejo un chin y me bebo café. Y yo, ya, lo que es, tú no le echaste azúcar. Le dices, el café es mío que yo compré. Ay, ay, ay. Tú estás hablando del café es mío que yo pagué mi dinero. Porque si tú hubieses mandado a comprar café. Pero bueno, eso, amigo. Y yo, hermano, te saludas de besito. Te saludas de besito, se ama. El más genioso. Después que le dice eso, una vez le dice, estaba bueno, verdad, dos minutos. Y él se arregla de nuevo. Exactamente. Mira lo que me dice el peso. Que el más genioso lo gana a tu niño llorando diez minutos. No. Llama a la mamá. Mira, este muchacho, él no está contento. Y él, él no tiene nada, no se ha caído. Es lo que está llorando. A mí. Entonces, le habla al niño, espérate, muchacho. Mira, ¿qué hora tú hubieras buscado a tu muchacho? El hijo de él. Yo lo goceé a la vez en un cine. ¿Cómo así? Había un carajito llorando. Y yo, doña, usted puso el celular en vibrador. Porque el carajito está en el piquen. El más genioso se coge el pleito para él, Jorge. Qué buena cosa. El más genioso se coge los pleitos para él. Por ejemplo. Por ejemplo, estábamos en Feria del Libro o algo así. El más genioso va a entrar, Albert va a entrar en gin. O sea, en la sala de... Al teatro nacional, Albert va a entrar en gin. Y lo devuelven. El más genioso no conoce a Albert, pero él lo está viendo, lo están devolviendo. Y ustedes devuelven a Albert que está en gin. Y como usted está en la situación de este país, ¿por qué ustedes no devuelven a todos los ladrones? Ah, sí, empieza a moler con gallo, que no tiene nada que ver. Se ve en una el tiempo. De verdad, voy en una. No te dejo pasión. La dinámica. Bueno, yo voy a caer, que hombre este. Yo voy a caer, que hombre este. Yo voy a caer en su trabajo ahí. Él llore. Buenas. Cocheta. El... Fernando de la Romana. Eh, Juan Alejandro, dime de ti. El gerardista. Qué bueno. Dime, gerardista. Dios mío. El más genioso. Todo bien, todo bien. Gracias a Dios. Feliz de la vida. Qué bueno. Dime, Juan Alejandro. Oye. El más genioso. Hay esposa más genioso también. Esposa lógica. Pero, por supuesto. Y esposo. Ejemplo, está esta esposa, que está bien con el esposo. Feliz de la vida. Tú sabes, mirando su novela, lo que no está haciendo. Y que se levante el esposo y diga, mi amor, voy a llegar allí con los panas. Es el cantullo de todos los días. Sí, sí, sí. Es el cantcito. Aunque haya sido, una vez al mes. Una vez al mes, pero una vez de una delicia que todos los días. Buenas. Te llevo a la cama, al villar. Ay, es verdad. Aló, buenas. Profesional ahora en eso. Dios mío. Aló, buenas. Hermano. Oye, hermano, el genioso. Tú no puedes correr riesgo de recomendar una película al cine. Ay, es verdad. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Mucho menos si el coro es para agua, para humor, para cine caro. Es para allá, 360. Espérate, pero ¿y por qué tú no le puedes recomendar una película? O, por ejemplo, yo fui en coro a ver una película de Fran Peroso al sur de la inocencia. Ajá. Ay. Y todo el mundo, vamos a ver una película de... ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a ver Pacol al moro humilde. No, no, no. Vamos para Galería, dice uno. Yo, espérate. Vamos a Pacol al moro humilde. ¿Vamos a Galería? No, no, no. Vamos para Galería. A Galería. y había uno como contando y arrancamos a ver la película Fran Peroso perfecto, bien cuando vamos a la mitad de la película, está todo el mundo parándose desde que salimos del cine, dice una mujer, yo no sé para qué diablos yo me llevo de ustedes a ver maldita película y arrancó por ahí a ver maldita película de diablo oye, yo llevo a mi hermano oye, ya que mis hermanos son cristianos por un mal genio también dentro de un momento aunque tú no seas mal genioso yo le llevo a una película también de producción local todas son buenas unas son mejores que otras pero él no tuvo buen gusto no tuvo buen gusto, porque el gusto de todo el mundo no es el mismo exacto, y cuando salimos de la película, yo que le puse un cojete para que la vean me dicen, mira Gerardo tú sabes que en Ferretería Americana yo consigo mejor el clavo ¿qué es eso? al mal genioso no le puede hacer preguntas retóricas ¿cómo preguntas retóricas? por ejemplo, tú sabes que hay películas que son muy explícitas con el título vamos para el cine a una película ¿qué película? Tiburones Asesinos ok dice, ¿y de qué se trata? dice, de caballos voladores porque te estoy diciendo Tiburones Asesinos no te salió otra vaina porque es tosco eres tosco eres tosco maldudo, malhumorado ¿cómo que de qué se trata? Tiburones Asesinos ay Dios, pero uno no lo sabe la vida da mucha cuenta él tiene razón, en verdad porque si eres tú eres un asesino pero dasa con lobos los lobos no bailan y salen de una sola escena ¿cómo es la cosa? dasa con lobos los lobos no bailan y salen de una sola vez la película entera de verdad no lo sabe yo tengo un vecino por allá le trae un reloj mamey de Nueva York le mando un pana y él es negro bien negro y cuando lo ponía la gente quedaba mirándolo y él sospechaba ya y salía a la calle y dice venga acá fulano y por qué tú negro, negro así ese mamey no te conviene no te luce y dice no, yo me lo pongo para ver cuál es el primer idiota que me lo pregunte y tú ganaste déjame si encuentro otro más para antes porque el más genioso tiene respuesta bueno bueno lo va a correr normalmente con respuesta el más genioso es tipo gasoil tipo gasoil sí, él comienza el pasito a pelear yo no sé por qué yo me llevo de ti sabiendo yo coño que tú tienes un maldito porque tú no me te pones recomendable él arranca el pasito y dice yo no sé para qué que yo me llevo de ti porque sabiendo yo que está bueno que me pague eso pasa hasta con las mujeres por ese tonito de ir en creche es lo que él dice o sea como que arranca en gasoil pero eso se usa también con los conceptos políticos caravana política discurso y también con la lucha libre que tú empiezas bajito tú dices el compañero aquí le corre promete echar la calle y terminé de arriba así el malignoso Dios mío a lo buena tengo en línea buena buena desde Portland New Jersey chiquitín hey chiquitín desde New Jersey dime New Jersey tranquilito este frío que no se quiere ir señores pero increíbles que está nevando hoy en Nueva York en Nueva York está nevando yo hubo un hombre que decía Yuri cuando vio la maldita primavera y la primavera para cuándo y la primavera para cuándo señores en Nueva York está nevando hoy no puede ser me mandaron una foto tú no aguantas una nieve Albert Mena no existe nunca la he visto yo tampoco espérate hello hello dime hermano no coche para felicitarlo que ustedes están arrollando ustedes solo oiganme ustedes solo que están comiéndose todo yo te cuento sobre todo yo va muchas gracias hermano mío picante picante hijo picante te voy a decir una cosa usted con esos colores que está poniendo ahora si me bajo visito oh pues muchas gracias muchas gracias muchas gracias mi hermano gracias la cara tú le duras gracias Dios mío bye mi hermano que tú nunca has visto nieve no y me interesa poco realmente cróbanse pero parte de la cultura de una persona es como haber visto nieve y el muermo que hacemos con él como el muermo el muermo mío como con el muermo un muermo Albert Mena y tú prefieres no ver la nieve con tal de afrontar un muermo no porque si yo voy a Nueva York por ejemplo o a Estados Unidos o cualquier país del mundo que esté cayendo nieve en ese momento yo voy a durar todos esos días sin respirar pero porque un pillo desde que llegue pero Albert Mena yo estuve viendo una foto tuya ejercitándote esta mañana pero por supuesto una ropa muy adecuada como tú todavía estás en eso de muermo eso ya lo mandaron a guardar lo quitaron no soy cinta negra de muermo Pamela Suazo me envió esta foto que se la enseña a Albert mira eso Pamela mira eso mira que cosa tan bella la nieve yo estuviera ahí con ella y mi mamá tiene que hacerle jengibre jengibre ¿cómo vas? ¿cómo vas? me estás duro me estás duro para calentar yo fui a Colombia oye cuando yo fui a Colombia que tú sabes que Bogotá es la eterna primavera sí yo andaba como un ninja tú un día tú verás cuatro estaciones de un año fácilmente un mismo día el mismo día fácilmente ¿cómo? ¿cómo nada las cuatro estaciones? en Bogotá yo andaba como un ninja era como una bufanda así ¿verdad? y eso no es tan frío y modo ninja para respirar caliente el peje es un bloquero que había por casa el peje sí, él murió murió sabía mucho inglés murió el peje un comunista sabía mucho inglés estaba bien el peje el peje era más genioso pero de verdad él sacaba cuenta por un trabajo sí, dos tubos de media tres codos un fraco de pvc una cegueta yo tengo un marco un litro de romo un litro de romo ¿cómo un litro de romo? ah, para bregar con un poco hay que dar ok tu trabajo le ponía ahí sí, el dueño del trabajo se ponía al lado él le decía tú hacerme ayudante o yo voy a trabajar solo ¿qué? malgenioso hay dueños que se ponen y eso va así sí eso va así un día pasó una señora por allá que está en 42 en Basinilla y tal el muchacho sentado y dice uno oh, mira fulana ta, ta, ta y como que se quedó buscando la palabra de buena rica sabrosa y el peje dijo gol anda malgenioso no te deja hablar no te deja hablar porque él está discutiendo contigo porque él está incómodo ya y te dice ¿por qué qué? esa es la vaina que yo te estoy diciendo dime, 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 dime entonces tú empiezas a hablar y te dice no, pero espérate porque esa es la vaina tuya esa es la vaina cualquier cosa entonces tú me dices dime, dime hay un panorama muy bonito ajá que es el siguiente ¿cuál? el esposo es malgenioso pero ella es muy, muy dulce sí y ella es muy chévere llegó visita de parte de ella y el tipo está en la habitación viendo un juego ajá mi amor, mira que llegó tía para que salga a saludar no existe eso ay, sí que saludar de qué ay, mierda yo no tenía el ánimo de saludar a nadie el de un vecino saludando a una sobrina espérate 66 de esa mi cosa mira de lo que él ponía él lo ponía en el carro con taping 63 sí, sí en el 98 64 contando gozando sus honrones sin novia con suelo él tenía dos baterías sí en el baúl del carro se la llevaba se la llevaba a su batería para ver el turno todos los turnos llegaba a su batería de su casa no, para que no me la descargue pero su batería enseguida para la calle llegaba una noche pum él es el tuyo en la galería de su casa viendo el juego eso es el empleo de goreo mamá salve eso, salvaste pum era que yo la sobrina mía que se va mañana para que la salude yo voy ahora o vengan para acá adelante no, que ven está bien en los anuncios yo voy como que se perdió en el tiempo y le dio para allá pum y le dio 66 papá terminó la moja otra cosa vengan a la repetición para que él quería ver Pablo él quería ver Pablo para que otra cosa del malgenioso el malgenioso porque me pasó a mi trabajando en esa batería él por ejemplo está poniendo una tapa de un asunto una tapa cualquiera de un motor y está con un tornillo apretando tú tú le paras atrás le dices mire esa tapa está quedando torcida entonces él te la hace así y te mira al paso y te pasa el hierro ven por la tuba ven por la tuba y te sienta ven por la tuba ven por la tuba ven por la tuba el malgenioso le para a la derecha para decirte maneja tuba ven como que se para a la derecha con tres veces que tú le digas cuidado 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 yo lo he hecho yo lo he hecho ahí le pasaste muy cerca a ese carro el malgenioso prepara boche espérate espérate como el asunto de ese mismo de guía sí 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 entonces cuidado cuidado ay le pasaste cerca y él se para a la derecha y dice ven coge el guía tú ven y maneja tu mal eso que dice Correa eso que dice Correa que es verdad prepara boche como que lo un tiempo ha estado con la mujer que no sabía manejar y la mujer del camino entero fuñéndola fuñéndola no te metas así y él decía es así que tengo que meter para hablar a la izquierda eso es el día no te metas así que vamos a está bien una hora para doblar por donde ella dice tú te la metes en amarillo si freno quedó una línea de arriba pueden darle atrás ya estamos amarillos yo me lo crucé ay si es que tú manejas está bien el otro día ella está cocinando y él fue no le eche sala a eso tú sabes que era así y tú haces tú así y tú le echas verdura a eso mira que sabes que aquí cocinar soy yo ah para que no te metas en donde te manejas porque a veces uno se convierte en mal genioso selectivo oh que fina la niña mal genioso selectivo por ejemplo porque hay una persona específica que te saca ese mal genio no hay forma de hablarle normal porque es que te saca lo que tú tienes adentro o sea tengo un amigo que es así que si es manejando quiere controlar que si es cocinando quiere controlar que si le digo a veces yo he salido de mi casa y le digo ya yo estoy abajo en la tuya baja que vamos a salir yo sé que lo voy a pasar a buscar y yo llego a su casa y todavía tengo que esperar media hora abajo y yo me he ido entonces me convierte en mal geniosa me voy y le digo con un taxi llega al lugar yo me he ido con un mal genioso allá que era pensionado él dejó de ver a Felito Bren cogió un pique con Felito Bren a las 12 el mediodía yo no sé si lo tiene a la 12 con Felito Felito tiene el aire todo bien él tuvo que ir a grabar un día el programa yo voy a ver el diario libre anda pa'l cara que pone la llamada a pegar el pecho de esa gente cada vez que el pedía habla por ahí adelante lo escucho que tenemos bueno parece que se cayó esa llamada señores lo que está pasando vamos a empezar el programa y el periódico le dicen el barógrafo Correa se lo llevó ¿cómo Correa se lleva el periódico? ¿por qué entonces ahora? un político que ayer a Twitter porque es lo que yo no me explico Dios mío él iba todos los días a llevarle un pudín a mi mamá que mi hermana se lo llevara ¿un pudín? sí, un pudín de batata mi hermana vendía y llevaba a mi mamá así de batata porque se coma el postre sí, el postre ¿pero cómo pudín de batata de postre? flan de leche flan de leche un tiramisú cheesecake un cheesecake ella vendía en Jaina mira ella vendía y el que le quedaba ella se lo llevaba a mi mamá y él iba a esa misma hora porque él ayudaba a mi hermana y ese que yo con Felito de mala manera ¿por qué? porque Felito cada vez que decía dame agua y decía a esta agua hay que ponerle nombre a esta agua hay que ponerle nombre diciendo la compañía hablando comercial y bebía agua esta agua hay que ponerle nombre y él todos los días y me decía Martín y tú ves eso todos los días sí, sí Felito Oren el defensor el pueblo sí agua a esta agua hay que ponerle ese hombre sequillón pero es que el nombre del diablo es que el nombre del diablo si el compañero es que el no sea contigo tú no tienes que estar poniendo nombre ¿sabes? y él me apagó el televisión chandablo chandablo este café bueno no es este café pero este café no tiene nombre lógico este tiene nombre café santo una sabrosa costumbre nuestra el nombre el café el café definitivamente señores cuántas cosas en este programa vamos a ver qué dicen las redes se está quemando esto Dios mío mira por aquí wow dice Jenny Pequelinda Jenny Pequelinda que ella es el mal genio que ella me echa corta y arrancó de una ella de ahí ella de ahí de más para allá dice Ángel Gómez que el mal genioso no coge consejos ni acepta su herencia y siempre le lleva la contraria al otro dice Abel Marte que Don Ramón era mal genioso y no te doy una nomás porque era siempre como era como decía Don Ramón toma no te doy una nomás porque Don Ramón a su abuelita le ponían todo en la casa toma no te doy una nomás porque mi abuelita le ponía saludo a Chavo de Mbog que esté en sintonía Chavo de Mbog ven ahorita para que dile que venga Chavo de Mbog y tú sabes que yo descubrí una cosa espérate la pregunta con la siguiente mira yo le pregunto de Don Ramón cuando Don Ramón estaba enojado también que le decían buenos días que tienen de bueno y que Don Ramón y que era completo te digo la verdad eso está feo eso de la señores ya eso pasó ya me demandan ese santo de mi infancia y sobre todo después que una gente se va de este mundo yo pienso que hay que dejarlo tranquilo hay que dejarlo porque no tiene como defenderse dice que Don Ramón cuando jugaba metía más que yo no, no hombre no que el tigre era el pero Ramón era el un pobre hombre que es lo único que queda el polvo no, no, no exactamente hablando de todo pero los pleitos de ellos mismos el Carlos Villagrán ese acabando con la misma doña Florinda estaba como ya le dijeron que se buscó un hombre le dijeron los tíos le dijeron esa mujer que se buscó un hombre los tíos de Don Espirito yo era Don Coro yo era Don Coro yo lo menos que dijo ella fue que se soñó con él y él le salió y le dijo mira que no venga a la casa ¿cómo? pero no va a estar ella está loca de estar hay que amarrarla está más tranquilo y no está bien el profesor Jirafales debe un dinero el maestro esas grabaciones tenían que ser era con cuchillos que entraron no, no porque era que eso me gustó está más tranquilo el señor Barriga se hizo la bariátrica y se quedó no, ya la hace su novelita y pica y teatro y teatro él pica su novelita y su gana él no se ha dejado morir porque la chirindina va por ahí picar echando pico con Kiko iniciando la chirindina pica en Venezuela imagínate ya una señora con nieto y estoy todavía haciendo la chirindina y hace novela también haciendo el grito pero da pena da pena bueno que estaba la prima de la corte y yo no sé porque mira así terminaron la tremenda corte enemiguis el señor juez no podían ver no está relajando no podían no te creo el señor juez el señor juez el señor juez el señor juez que llegó ya para fines decía si él entra por ahí yo me voy tenía aceite tenía aceite el señor juez él vino aquí trabajó en el show aquí fue que le dio la cirima al señor juez pero ayer a ver el señor juez en México primero él trabajó en México primero él era el moderador de los caballeros de la mesa cuadrada que era con Chepirito correcto de verdad hacían su crisis su crisis y cómo sería un nosotros ya peleados aquí difamándonos así me invito vamos a ir a ver no 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 esta situación muy culta usted podrá ser la situación pero con esta emoción le pongo seis pesos de multa sí sí espérate mira dice por aquí exactamente de que tú me canceles saco el libro Dios mío mira dice no ay señores no me demonten esos santos pero es la realidad y don Ramón que era uno de los más grandes gente eso fue es un comentario que se hizo pero no pero ya te dije como los más grandes humoristas de la serie que la gente se identificaba el favorito acuérdate que don Ramón es el hermano del loco Valdez don Ramón es tío de Cristian yo no estaba viendo el chavo de Cristian que también ha sido un gran cantante de toda la época de la época de don Ramón es el chavo y Cristian Cristian tío tío y sobre tío y sobre la verdad que está vivo para aprender cosas claro ¿tú no sabías de girafales? ¿tú no sabías no girafales con su círculo está complicado está complicado tiene una licencia porque un par de leones se complicaron tiene una licencia de circo él animaba un circo no era de él el circo pero era asociado pero era la figura del friend ah no pero así yo loco no asociado ya basta ya basta yo estoy casi poniendo un colegio ¿verdad? voy a decir mi atención todos los días dar bienvenido a los niños yo estoy viendo esto y haciendo unos cálculos añoquito que le gusta el señor Barriga que está haciendo su cosita él pica su cosita dice ya le fallo el gomo su novelista su novelista su novelista pica y va para su casa y va para su casa y va para su comprito su diabetes su vagina su pastilla de la presión y se acuerda temprano y no está peleando con nadie ¿es el tuyo? es el mío eso es lo que yo aspiro a seguir picándome tú lo que quieres tú lo que quieres tener a asegurar es tu pastilla de la presión mi pastilla de la presión y mi azúcar que viene bajando duro ahorro que debe tener ¿tú? tú nada más vienes con la diabetes todos todos vamos para allá ¿y allá? ay yo no sé ay hoy me dijo sí está casi casi el señor Barriga el que se ha manejado mejor él hace su mayor lomo hay un papel de mayor lomo se pone su saco negro y juega para allá ¿qué es lo que hay que hacer? se lleva la niña al colega niña ¿cómo te sientes? terminó la grabación le dan sus 500 dólares su baño se va para su casa compra su pastilla de la presión su baño una comprita y sabe no está en pelea con nadie y mira que porque Carlos Villagrán está bien peleando peleando cada vez que ese hombre abre la boca chisme chisme acúchate con tu mamá chavita no te voy a ofrecer mi pelota cortada por estar hablando de mí mamá 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 chique Kiko pero por qué que tú acabas con todo eso toda esa gente fueron compañeros tuyos es que siempre han sido y se dan una chusma mi mamita me lo dijo que no me sienta con esa chusma Joti Joti de Catania era tan complicado que solamente pudieron hacer dos capítulos del elenco entero no ¿verdad? en la historia de la vecindad solo se hicieron dos capítulos del elenco entero y uno fue a Acapulco que duro por la mierda iban peleando por la mierda no no peleando peleando es que decía Florenda y tú metas a Don Ramón en esa que yo con Don Ramón que no va a Don Ramón que no va a Don Ramón mataron a Don Ramón no lo pané ya no va a hoy no 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 todos ahí mucho lejos Clotilde Fernández y cuando Roberto estaba escribiendo que ella decía y no me va a poner a mí ese no me va a poner a mí no ya estaba a diario ella tenía ella tenía otro personaje ella es el mismo como que Kiko le dio su besito ella pasó por todos lados ella es con el productor con Kiko si con el productor se dice Kiko se dijo ¿qué hay aquí el productor? Enrique se dijo el dominicano el dominicano ¿tú sabes qué es? tú sabes que Chepirito como que le dice la vasectomía Enrique un día la dio y yo oh y esa mesa y Enrique le dio un día a Roberto oye Roberto está ahí salí con Florinda y le contó y Chepirito se quedó con eso en la mente y un día ¿túes terminaron? sí ah terminaron el físico es una vasectomía para salir de eso porque ella tenía seis muchachos él se va a hacer tu viso sí ah pero se gobió más todo alante sí y después se involucró el chavo y de nuevo a Kiko y después se dice no se dice se dice no él pero ella no lo confirmó le decía de que Florinda Messi y aparta Messi si uno va al plan piloto y pide ese expediente fácilmente durando de imprimiento dos capítulos todos juntos solamente es verdad déjame dar otro dato a propósito ¿tú sabes quiénes fueron María y Mujer? ¿quién? Nananini y Trapatini no eso es la vida real en los capítulos se le siente pero no discuten si se le rompió el guión acá todo a la reja oye y terminaron y siguieron trabajando cuando ellos siguen diciendo ese tipo de cosas que ese programa todavía tiene un grupo entonces cuando se divorciaron entonces ellos seguían trabajando y ahí se tiraban se tiraban de verdad no porque esta señora ella no hace bueno no hace bueno el arroz no hago bueno el arroz pero hay cosas que si le gustan a alguna gente que están aquí escúseme directo señor que no era que yo estaba discutiendo allá hay un tema hay un tema que él grabó ay dios señor y el malenioso no aguanto ay usted el malenioso rompe el tema el malenioso rompe el tema ay usted para que él grabó que era como de las mujeres cubanas y eso y sale meten a a la nina que ella le dice una cosa y es un boche a ese patín que ella le da si señor pero ellos fueron inteligentes porque se iban trabajando juntos si porque ellos se divorciaron pero no eran enemigos me iban a romper la química el profesor me iban a doler y el señor trabajó aquí fue en la UC en la UC cuando le dio la cirima perdón ya ahora que no le gusta que diga cirima pero fue una situación en la UC fue cuando lo llevaron de verdad si el tabaco cuanto le echaron que suena que suena vamos a ver el chavo del bolo no el chavo del bolo ay yo 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 si acá no me llevo al chavo aquí al prasero del bolo bueno sube bueno sube bueno sube se te perdió